¡Estamos con la reina del perreo! ¡Va! Oye, muy bien, en 3, 2, 1, y ella sabe cómo y dónde. Y yo. Oye, pero además quiero que vean el outfit. Voy a hacerme un lado para que lo puedan apreciar. Miren esta belleza sensual. Ella en reina, en diosa. Todo hecho a mano por diseñadores mexicanos. Me encanta, pues les hicieron espectacular. Muchas gracias. Está súper, súper cool. Además viene con todo el concepto también del peinado. Así que además de apreciar esta belleza, vamos a hablar un poco acerca de la reina del perreo. Dicen que ya eres tú y no hay más. Vamos ahí en camino a ser la reina, pero hago perreo, hago trap, hago tecno. Entonces digamos que una mezcla de géneros unidos por mi esencia. Oye, me encanta, porque además tu nombre va mucho con eso, con cómo fluye el mar, cómo va y viene. También a veces hay un poco de fuerza. Fuerza y calma y caos y paz. Y ya sabes, todo lo que te da el mar, como agua, fluir, sentir. ¿Y este es un nombre que tú elegiste para tu arte? ¿O es tu nombre de nacimiento? No, yo elegí Mar. Mi nombre de nacimiento es Mariana. Así me pusieron mis papás. Yo me llamo Mar. Oye, me encanta. Gracias. Además, hablemos un poco de ti, ya que nos abres un poco tu corazón y nos hablas de tu historia. Cuéntame lo más random que está en tu playlist, que dices, híjole, este sí está medio inesperado. Esto no creo que puedan adivinar que tengo yo tocando mi música. La verdad es que escucho mucha música viejita, porque a mi mamá le encanta la música viejita. ¿Boleros? Boleros, me encantan los boleros. Me encanta el merengue, me encanta la cumbia colombiana. ¿Cuál? La cumbia colombiana. Ajá, el merengue, chichi peralta. Este, creo que eso es lo más random. Y el tecno también. El tecno bien tendido, bien pesado. Eso es lo más random. Pero eso lo usas también en tu música. Sí. ¿Y cuál es la canción que más habla de tu corazón, de tu vida personal y también un poco de Mariana? ¿De la chiquita que soñabas hacer música? Soñaba estar en un escenario, sí. No, no sabía en qué momento ni cómo, pero yo sabía que era en la música, ¿sabes? ¿Y relacionas alguna canción con ese toque? Sí, acabo de sacar una canción que se llama Enamorada, la pueden buscar, Enamorada Mar. Y justo hice, es un merengue, que hice para hacerle honor a mis raíces colombianas. Y porque yo crecí bailando merengue, bailando cumbia. Y pues Enamorada habla justo de este momento en mi vida que estoy enamorada de todo. Puedes estar enamorada de la persona que tienes al lado de tu pareja, de tus amigas, de ti misma, del reflejo, de tus mascotas. Entonces yo creo que Enamorada ahorita es mi canción más personal. Oye, eres una persona muy mágica. Pero si tuvieras que elegir un superpoder para desenvolverlo en el escenario, ¿cuál elegirías? Oh my God. ¿Como cuáles, por ejemplo? No sé, a lo mejor levitar, ¿no? Y que todo el mundo diga, wow, qué espectacular, Mar. Pues sí, literal, eso sería levitar y así flotar y agarrar toda la energía y sentirla y llevarla a las personas que la necesitan. Wow, como alquimista, transformar la energía y recompartirla. Sí, yo creo que el escenario es eso, es como un ritual donde hay energía y toda esa energía tenemos que transmutarla o llevarla a otros lugares que creen algo más grande. ¿Sabes cómo? Me fascina. Yo soy hippie, ¿eh? Me encanta, yo conecto con esa hermana 100%. Oye, Mari, ¿qué significa este Flowfest para ti? Es mi primer festival, entonces para mí significa la puerta para todo lo que viene para Mar, todos los escenarios que vienen a continuación, toda la música, toda la magia. Y eso significa el Flowfest para mí. Me gusta mucho, manifestando, hermana. Yo manifesté hace un año estar aquí, ¿eh? Que crean en el poder de la manifestación. Oye, y por música es todavía más poderoso, ¿no? Ajá, todavía más poderoso. Oye, para cerrar, entonces mandémosle mucha energía y mucha magia a la gente que nos ve. Mucha energía y mucha magia, gracias por escucharme, gracias por estar aquí, yo soy Mar. Ella es Mar, estamos en el Flow a través de Exa. Gracias. Gracias. Gracias.